¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy por fin retomamos el formato histórico que llevo algunas semanas que no traigo nada de este formato porque claro, con la salida de alquimia pues nos hemos centrado mucho en ello, ¿no? Y nos hemos olvidado de quizás uno de los formatos más divertidos que existen en Magic más particularmente hablando de Magic Arena, ¿no? Como es histórico formato en el cual se pueden jugar cartas de cualquier colección de todo el juego, ¿no? Y eso es bastante bueno, claro, hay una gran variedad, una gran amplitud Es un metajuego relativamente sano y siempre muy variado porque al haber tantas cartas y no haber un claro dominante pues bueno, la gente juega multitud de estrategias Una de ellas es, uno de los pocos mazos que no he traído todavía nunca aquí al canal es Golgari Food, Golgari Midrange, Golgari Sacrifice Bueno, Golgari Food creo que es el nombre más adecuado porque es un mazo orientado al tema de food, de comida, digamos, ¿no? Cosas malas de este mazo, ¿vale? Voy a empezar con las cosas malas porque son bastante llamativas, son bastante importantes Es un mazo muy pesado, tanto para el que lo juega como para el que juega contra él porque tiene la mecánica de horno de la bruja Sacrificar una criatura, pones ficha de comida con gato, el familiar del caldero Que cuando entra en juego hace drena vida de uno Y puedes devolverlo del cementerio al juego sacrificando una ficha de comida Así que aquí ya tienes la sinergia, ya tienes el combo total entre familiar del caldero y el horno De hecho, la cosa llegó tan lejos que el año pasado fue incluso prohibido el gato en estándar, ¿vale? Estuvo prohibido porque se hacía muy pesado Y porque era muy bueno, ¿vale? Realmente la carta es muy buena Pero eso todo es muy pesado porque hay que hacer muchos clics cada uno de los turnos Para sacrificar el gato, devolverlo al juego Bueno, lo vais a ver ahora Si no conocíais el estándar del año pasado vais a ver ahora lo pesado que es Eso sí, la combinación es muy buena Hasta el punto, como digo, de que esta carta tuvieron que prohibirla Esta combinación de cartas a día de hoy se puede ver en alquimia Porque hay un libro de hechizos que contiene estas dos cartas Y de hecho me habéis visto jugarlo aquí en el canal Si habéis visto mis vídeos aquí en YouTube Habréis visto que algún día nos ha salido la combinación de gato y horno en alquimia Gracias a ese libro de hechizos, de la bruja, del mazo Monoblack Sacrifice Que tanto hemos jugado Bueno, esa es la principal baza del mazo La otra gran baza del mazo es una carta nueva que salió, bueno, salió este verano En Magica Arena Y es la ardilla voraz Que siempre que sacrificas una criatura o un artefacto Cosa que va a ocurrir constantemente en este mazo Le pones un contador más uno más uno Por uno es un uno uno, ¿vale? Se puede pagar con mana negro o con mana verde, como estáis viendo Así que esta ardilla voraz es totalmente sinérgica con el combo de horno más gato ¿Vale? Devuelve si... A ver, solamente es una vez por turno, ¿vale? O sea, no es un combo, digamos, estricto en el cual ganas la partida automáticamente Solamente, digamos, una gran sinergia Bueno, pues la ardilla voraz se aprovecha de ello Además, ella misma incluso tiene la habilidad de sacrificar artefacto o criatura para ganar una vida y robar carta Así que incluso, aunque no tuviese horno y gato, podría seguir haciendo crecer esta ardilla Es muy fácil que esta ardilla suba a 4-4, 8-8, 10-10 muy rápidamente Y por un solo mana, pues qué más se puede pedir, ¿no? Vale, luego además, para completar el, digamos, el pack de criaturas Tenemos Gansa Dorada, que ella misma ya pone fichas de comida para ayudar un poquito al combo Y tenemos también la Gast Edionda, que sencillamente es que es demasiado buena Mata criaturas pequeñas, pone fichas de tesoro que te dan un poquito de mana extra que vas a aprovechar O sea, realmente, realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Y esas son todas las criaturas que lleva el mazo, ¿de acuerdo? Bueno, aparte, como estáis viendo, el Lurrus, pero el Lurrus es de compañero, ¿vale? No lo llevas en el mazo, sino que está aquí realmente en el banquillo ¿Por qué lo llevamos? Pues sencillamente porque podemos, ¿vale? Es bueno, no importa, o sea, no afecta al mazo realmente llevar el Lurrus en el banquillo Porque todas tus cartas son de coste 2 o menos Así que es un pequeño extra, si la partida se larga y consigues ponerlo en tu mano y jugarlo Vas a poder sacar algo de partido Y si no, pues tampoco pasa nada porque no te perjudica el llevarlo ahí de compañero Vale, en cuanto a disrupción El mazo se protege con empujón fatal como Removal Porque en este mazo, como constantemente estás sacrificando permanentes tuyos Siempre vas a poder destruir una criatura de coste 4 o menos Que es básicamente todas las criaturas del formato, ¿no? Así que súper eficiente, pon un solo mano negro A velocidad instantánea, matas cualquier cosa Confiscar pensamientos para ver la mano del rival Quitarlele su mejor carta Y mejorar un poquito tu situación en la partida La verdad es que es bastante importante He visto versiones que no las llevan Y sinceramente se les puede hacer hueco muy fácilmente A estos confiscar pensamientos Y el mazo mejora mucho en defensa En defensa contra el rival, como os estaba comentando Y, por último, el otro Removal que lleva el mazo Es la masacre de gancho, carne El famoso gancho, una de las mejores cartas de Innistrad Cacería de Medianoche Y no es buena porque mate criaturas Que también, que a lo mejor A lo mejor le hace saltar por los aires la mesa al rival Tiene 4 goblins y se los matas todos los 4 trasgos No, lo importante Incluso jugad este gancho de 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque es súper sinérgico con este mazo Siempre que muera una criatura tuya El oponente pierde una vida Es decir, cada vez que haces el proceso del gato Más el horno de la bruja Haces perder todavía más vidas al rival O sea, esto realmente es bastante bueno en esta idea En esta estrategia, ¿no? Así que, no solamente por matar al rival Las criaturas del rival, quiero decir Sino por la cantidad de vidas que le vas a hacer perder O las vidas que puedas ganar tú Que también pueden ser relevantes Así que, doble función para el ganchito Y luego, por último, además El mazo tiene un montón de ventaja de cartas Esa ventaja de cartas viene de Ritos de pueblo Que, lógicamente, se encajan a la perfección En un mazo de bichos que no te importa que mueren O que incluso quieres que mueran Pues a ratitos del pueblo para adentro perfectamente Por un mar a negro Sacrificas una criatura, robas dos cartas Sin ningún tipo de problema Vas a estar jugando esto constantemente Perdónenme, porque hay ruido de obras Ruido de Windows que acaba de hacer algo Que no sé ni qué es No me acuerdo de qué estaría puesto Bueno, sea lo que sea Ya se acabó Espero el ruido de Windows Y bueno, el otro de los golpes de la obra Espero que ni se oiga Porque con los filtros del micro Lo mismo ni lo estáis oyendo Y eso es bastante bueno Y la otra ventaja de cartas Tremendísima Es el rastro de migajas Que con las fichas de comida Cada vez que sacrifiques una Y vas a sacrificarlas muy fácilmente Puedes pagar uno para robar una carta O sea, mucha, mucha ventaja de cartas Mucho flujo de cartas Vale En cuanto a las tierras Poco que decir Tierras verde-negras Las más eficientes posibles Lo mejor posible, ¿vale? Las tierras dobles que tenemos en histórico Que entran enderezadas Están entrando enderezadas Solamente los dos primeros turnos Pero bueno, suficiente Y están entrando enderezadas Siempre que quieras pagar dos vidas La torre perexiana Para dar mana extra Y sacrificar alguna criatura Cuando tú quieras sacrificarla Y por último Un par de colmenas del ojo tirano Como tierra Que se convierte en criatura Para partidas que se alargan De hecho, en este mazo Te suele sobrar el mana Porque muchas de las cartas Son de coste bajísimo Como estáis viendo De coste 1 o 2 como mucho Y cuando tienes el motor en marcha De gato y horno Muchos turnos no gastas ni mana Así que ese mana Lo puedes gastar perfectamente En activar colmena del ojo tirano Y atacar para ganar la partida Bueno, vamos a jugar el mazo Es un mazo que no os recomiendo No os recomiendo Porque de verdad, en serio Se hace muy pesado jugarlo Cada partida es un calvario Se alargan todas las partidas Nunca acaban rápido Tienes que hacer Multitud de habilidades Cada turno Tienes que tener en cuenta Muchísimos factores En cada turno Realmente es un mazo muy pesado No os recomiendo Si os gusta Adelante, jugadlo Porque puede ser que haya gente Que le guste Vale, lo entiendo Y entiendo que le puedo gustar a alguien Pero realmente a mí Se me hace un poco pesado Se me hace bastante tedioso Jugar este mazo Esta estrategia Y mira que es bueno Y en el fondo me gusta Pero lo juegas O sea, cuando lo juego Me siento un poco Primero asqueroso Vale, la mano está bastante Me siento bastante mala persona ¿Con qué salimos? ¿Con el gato o con la ardilla? Voy a salir con la ardilla Porque la vamos a hacer ya crecer En el segundo turno Y va a ser un 3-3 En este segundo turno Voy a hacer gato más horno Llanura Vale, uh, madre mía Vaya partida Digo vaya partida Porque realmente Realmente para nosotros Es un comienzo tremendo Y el rival sale con una llanura No creo que Sinceramente No creo que sea Un mazo monoblanco Agresivo De criaturas O de ganar vidas Yo Tengo la sensación Tengo el presentimiento De que va a ser un mazo de control Veis ya la ardillita Ya es un 3-3 En el segundo turno Y ahora mi plan Atacamos Y de hecho el siguiente turno Con triple horno El gato y la ardilla No sé cuánto pega esto Pegaba 6 No, pegará mucho más Porque claro Se certifica también las fichas de comida Va a ser 10-10 Esto o algo así Lástima que nos haya puesto un bloqueado Pues mira Azul blanca Un poco extraño De momento estoy Todavía estoy aquí Pensando Que es lo que hace nuestro rival Podríamos haber jugado esta tierra girada Y no haber pagado Y no tener que pagar nunca esas dos vidas Voy a atacar con las dos A ver qué es lo que hace Moraría Que bloquease al gato Obviamente no bloquea al gato Así que el gato hace un dañito ¿Veis? Por eso lo he atacado de esta manera Porque no me importaba Que esto creciese Porque Era evidente Que nos íbamos a comer Un chum bloqueo De esta profesora de simbología Así que por eso No he sacrificado Vaya A ver a quién le hace objetivos Supongo que a la ardilla Lógicamente Nosotros vamos a permitir Que esto ocurra Sinceramente Porque a lo mejor algún día Podemos matar a ese algo A la detención Y recuperar la ardilla Y con lo que tenemos en mesa ¿Veis? Ahora viene la parte pesada Sacrifico al gato Además el juego Todo el rato Lo estoy tapando Está aquí detrás de mí Lo estoy tapando todo el rato ¿Vale? Pero todo el rato Seguro que quieres hacer esta habilidad Activar habilidad O sea todo el rato Sí Enviar uno Te vuelves Selecciona la ficha de comida Además no la selecciona el juego Automáticamente Aunque solo tengas una Tienes que clicar tú Sobre la propia ficha de comida Para hacer su habilidad Esta partida realmente Está prácticamente ganada Mientras tengas gato y horno La partida la tienes ya en el bolsillo Fijaos que son Tres vidas por turno Tres vidas que ganamos Nosotros también por otro lado Claro Aquí voy a pagar un montón de vidas Pero porque voy a hacer el lurrus Vale No está mal Ojo Por el aguacil Nos podría quitar Los tres hornos de la bruja No nos interesa mucho ¿Verdad? Así que A este confiscar pensamientos Ha sido crucial Porque la verdad es que Si nos quita los tres hornos De la bruja Ahí sí lo pasaríamos Habríamos perdido Nuestra principal win condition Mazo del rival Es una azul blanca Mid range Estos mazos No son malos en histórico Están un poco olvidados Pero hubo un tiempo Que se pusieron de moda Y realmente funcionará bien Por cierto Un pequeño truco Que me imagino Que es bastante obvio Si lo hubiese atacado Tú bloqueas con el gato Y antes de que se haga el daño Sacrificas al gato Y él no hace el daño Con él algo acil Pues hemos estado acertados Con ese confiscar pensamientos Ya digo Mucha gente no lleva Confiscar pensamientos En este mazo Y yo lo veo Pues como una inclusión Bastante Bastante correcta Y adecuada Nos hemos puesto el lurus En mano Por cierto Pagando tres Porque nos sobra el mana También es lo que os decía En este mazo Ocurre muy a menudo Que te acaba sobrando el mana A ver si robamos tierra Que sí que nunca es bueno Robar tierra Pero al menos así Podríamos atacar Con la colmena Del ojo tirano Bueno Como no tenemos mana suficiente Haremos lurrus Y haremos gansa dorada Y Le queda poco tiempo Al rival Para encontrar una respuesta A nuestra estrategia O sea Ahora mismo Lo tenemos ya Contra las cuerdas Totalmente Si robásemos Algunas anticriaturas Pues nada Mataríamos al aguacil Recuperaríamos la ardilla Y fijaos En este momento La ardilla podría ser un 20-20 Si no nos lo hubiese matado Con el aguacil La detención Es obvio que siempre El rival algo va a tener Te va a poner Te va a plantar cara El mazo del rival A ver ¿Es hechicero? No Este es clérigo enano Este es hechicero Vale No está mirando Si era un mazo de clérigos Podría haber sido Un mazo de clérigos de histórico Fantasma De la ruina A ver a quien nos hace objetivo Lurrus Lógicamente Vale Estaba esperando O si hacía objetivo al gato Sacrificaba al gato En respuesta En cambio No me importa que me quite el Lurrus Si algún Otra vez Otro turno Esto se hace muy pesado Ha ganado dos vidas Por tanto Nuestra forma de ganar Pues se posterga No vamos a poder ganar Tan rápidamente Como quisiéramos Y esta es la razón Por la que yo El mazo Sinceramente No lo recomiendo En general Porque se acaba Haciendo muy pesado Si no os importa Si sois así Gente que se mecaniza Y no le importa tanto Clicar 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 Aceptar Etcétera Etcétera Pues bueno Es un mazo Que a lo mejor Si que os encaja Pero a mí Se me acaba haciendo Un poco Un poco tedioso Un poco pesado ¿No? Vale No hemos rodado tierra Voy a aprovechar Este turno De hecho No sé si merece Siquiera la pena Voy a poner La ficha de comida Voy a sacrificar La gansa dorada A ver si robamos algo más Ya que teníamos La brida de la gansa dorada Vamos a aprovecharla No hemos robado tierra Gast Edionda Y nada Pues pasamos turno Los mazos de control Lo tienen muy difícil Contra nosotros Si Es un mazo De clérigos Lo que pasa es que El algoacida de detención No es clérigo Pero vamos Aún así Tampoco desentona Bueno No necesariamente Es un mazo De clérigos Pero sí que es El típico mazo Que se está jugando Mucho en alquimia Con la capitana inquisidora Y que ojo Vale Es una Oh Si cuidado Cuidado Es que no me No me esperaba esto Esto cambia totalmente El mazo Es una Azorius Un Azorius blink Que se llama Esta carta Pestañea momentáneo Momentary blink En inglés De ahí viene su nombre Si alguna vez Oís la expresión blink En magic Los mazos blink Son los mazos Que blinquean Que pestañean Las cartas Es decir Que sacan una criatura De juego Y la vuelven a meter Ahí nos quita un horno Pero bueno Con las ocho vidas Que le quedan Nosotros tenemos Muchas, muchas, muchas Vidas Todavía tenemos tiempo De defendernos Y de hecho El Veis Si ataca con los fantasmas De aerorona Puedes bloquear con Gastedienda Y matar uno de ellos No le interesa Vale Saca la capitana Inquisidora Que pues yo Si hubiese sido Le habría sacado Fantasma de aerorona Para quitarme los hornos Los hornos son más peligrosos A ver que hace La capitana inquisidora Ya tiene el combo montado Ojo El mazo del rival No es malo Es que estoy muy Desconectado de histórico Y como tampoco Le ha salido Muy bien Me la sube a la mano Vale Con el barring Como tampoco estoy Muy conectado Ahora mismo a histórico Desde hace un tiempo Pues No me espero O sea He visto que Pensaba que el mazo del rival Sencillamente no era Un mazo competitivo No era un mazo bueno Es lo que he pensado En un principio Cuán equivocado estaba Verdad Si que es un mazo bueno Y ese Azorius Blink Si que había oído hablar de él Había leído algo Sobre el tema Sobre que la gente Lo estaba jugando Y que era una opción Muy viable El arriero de almas Con capitana inquisidora Y este tipo de criaturas Lo que pasa es Claro Ha salido Tan flojete Que al principio Pues no me lo he esperado Me ha pillado un poco Por sorpresa Voy a robar dos cartas Con esta gaste de onda Hay una baza Que tenemos Que es la del gancho El gancho Hace saltar la mesa Por los aires Voy a poner ficha de tesoro Por tener un poquito Más de mana Por si sale el gancho No ha salido Y nada Aquí la cuestión Le quedan cinco de vida ¿Vale? Son Dos vidas del gato Ahora Y dos el siguiente turno O sea Probablemente lo tengamos Medio en el bote Ya esto Palace directamente Pestañeo momentáneo Sobre la capitana inquisidora La cual Podríamos matar Con el empujón fatal Para que falle El pestañeo momentáneo Voy a hacerlo Veis Hemos sacrificado Un permanente Por tanto Esto destruye criaturas De coste cuatro o menos Lo vamos a matar en respuesta Sé que al final del turno Tiene el arriero de almas Y con el arriero de almas Va a poder Copiar los Fantasmas de aerorruina Y matarnos los hornos Que nos quedan Pero no importa demasiado Porque fijaros La cantidad de fichas Inmensa de comidas Bueno, tenemos tres fichas De comida Es decir, el gato Lo podemos recuperar Tres veces después de morir Todavía Que yo creo Que podría ser suficiente Para ganar la partida Dos vidas que va a ganar Esto es malo ¿Vale? Son dos viditas Que parece poca cosa Con estas ciencias ambientales Pero es que son las dos vidas Que le quitamos por turno Esa ataque no tiene ningún sentido No entiendo Qué es lo que está haciendo Aquí ha cometido un fallo Devolvemos el gato al juego Con el gato bloqueamos ahí Con la ardilla esta Bloquamos ahí Es que se ha equivocado La ardilla O sea, ahora volvía a sacrificar el gato La ardilla subía 4-4 Mataba su 3-3 No me importaba Que su 2-1 No sobreviviese Lo que me importaba Era que muriese este bicho Que es el que hace el combo De su mazo La gran sinergia De su mazo Se la agregó de almas Con fantasmas de la ruina Barrin Algo hacia la detención Sacerdote del saber ancestral Etcétera Etcétera Aquí se ha equivocado Este ataque lo ha hecho sin pensar Se la ha ido Yo creo que se ha visto Muy muy contra las cuerdas Y ha atacado ya Un poco desesperada Sin pensar Y como O todo lo contrario A lo mejor ha pensado Que va Esto ya lo remonto Porque ya me quitaba los hornos Yo ya os digo que Yo os digo que Lo que estaba planteándome Era eso Era El tema de Yo lo que había hecho Si hubiese sido Lo de los fantasmas de la ruina Para quitarme los hornos Que era la carta Con la que les estaba ganando Bueno pues nada Primera partida Ganada Contra un mazo Que sí que es competitivo Yo por lo que tengo que traer al canal Tengo mucho trabajo de histórico Llevo ya digo Bastantes semanas Que lo he dejado de lado Histórico Y hay mucha tela que cortar A mucha gente le gusta histórico Bueno a mi me encanta histórico O sea Sabéis Si siempre que ha salido Colección de histórico Ya sea Histórico Horizons O sea Horizontes de histórico En español Es una mano No muy buena Pero venga Nos la vamos a quedar O ha salido una Antología histórica De histórico Siempre Le he dado muchísimo Muchísima importancia Aquí en el canal Le he dado un hueco muy importante En el canal Siempre histórico Desde que salió Y realmente es un formato Que me gusta Me gusta mucho Ahora mismo Mi formato favorito De Magic Es Alquimia Eso está claro Alquimia la verdad Es que ha sido Un soplo de aire fresco Brutal Para el juego Y lo estábamos discutiendo En el directo de ayer Lo discutíamos Y decíamos ¿Cómo es posible Que Alquimia Tenga tantas cartas rotas Objetivamente rotas? Es que no quiero perder tantas vidas Le voy a dar simplemente turno O sea Teníamos varias opciones Confiscar pensamientos Sacrificar el gato Para que esto fuese Un 2-2 No voy a hacer nada La pelota está en su tejado Es el que tiene que mover ficha Necesitamos un horno A iluminar el escenario Quizás Si me lo hubiese olido Vale Afortunadamente Lo que le ha salido Tierra y Boma No va a cambiar Mucho las cosas Tengo que sacrificar el gato Tenemos que robar cartas Tenemos que encontrar cositas Si esto sube a 4-4 Ya no lo puede matar Una monorred Nos lo mata ahora Vale Con rayo del hechicero Vale Que le vamos a hacer Era casi Podríamos decir Inevitablo Inevitablo Mira ahí viene el horno Está genial Vamos a jugar Que lástima Otra tierra girada Vamos a hacer Horno más Gast Edionda Y ya tenemos el combo Del gato y el horno En lugar de ritos del pueblo Se puede jugar El otro instanteño Que cuesta 2 Es puede sacrificar Criatura o artefacto Y robas 2 cartas igual Pero también pone ficha De tesoro Están ahí ahí empatados Me gusta este un poquito más Porque es mucho más barato Se nota mucho el hecho De que solamente cuesta un maná No habríamos podido Vale aquí No es Ahí va Espérate Si hay un problema Y lo sacrificamos en respuesta ¿Por qué? Porque así ya tenemos La ficha de comida Para el gatito Ponemos ficha de tesoro Y nada Todo perfecto Y ahora dependiendo De lo que haga De lo que él haga Podemos tomar una decisión U otra Tenemos la opción Del fatal push Para matar alguna De sus criaturas Supongo que hay que matar Este corredor de la vaguitu Es que la otra opción Es matar el El mensajero de Omat Antes de que se nos vaya De las manos Lo que pasa es que Creo que voy a correr Aquí un pequeño riesgo Voy a sacrificar el gato Lo vamos a volver al juego Voy a bloquear El mensajero de Omat Y voy a matar también El corredor de la vaguitu No Me he equivocado de carta No quería No quería jugar esa Quería jugar esta No me la líes Magic Arena Bueno, era yo solo Que he hecho el misclick Y vamos a bloquear el Omat Yo creo El problema de De bloquear el Omat Es que entonces Pierdo La ficha de De comida Esa es la razón Por la cual me lo estoy pensando Voy a echarme para atrás No lo voy a hacer No voy a bloquear He cambiado de idea Vale, lo que sí creo que merece La pena es sacrificar el gato Robar dos cartas Porque casi seguro Que algo encontramos ¿No? Voy a atacar de uno Algo encontraremos Si no encuentro nada Malas noticias ¿Eh? Con estos ritos de pueblo Venga va Dame alguna cosita Vale La Gast Edionda De hecho nos viene De lujo Muy bien esta Gast Edionda Podemos 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 De hecho no podemos Le voy a sacrificar Directamente Para que ni ataque Con el mensajero de Omat Y esto se come Un menos uno Menos uno Tenemos la ficha De comida Que podemos aprovechar Y Vamos a ver Qué es lo que tiene en mano Son dos vidas Que perdemos Contra Monorred Nunca es bueno Uff Le vamos a quitar El Azoret La amante Es daño constante Descarga de rayos Le voy a quitar El Azoret El Azoret Es lógicamente Muy peligroso Pegada de 5 en 5 Es que es mucho daño 5 en 5 Es indestructible Es una vez que esté en mesa No vamos a poder matarlo Y luego además Tiene la habilidad Que sigue haciendo daños extras Creo que era la mejor opción ¿No? Eh vaya topdex Se ha hecho el rival ¿No? La amante Mensajero de Omat Que se acaba de robar Pues Creo que no lo vamos a bloquear Va a ocurrir lo de antes Lo tenemos que dejar vivo Vale Él nos quita muchas vidas Fijaos todo lo que tiene Y luego con el mensaje de Omat Encima va a robar más cartas Creo que Creo que nos va a ganar Eh y no juega nada Porque no ha jugado el gato O sea porque no ha jugado El lavamante siniestro Para hacernos daños No tiene sentido No tiene ningún sentido No haber jugado el lavamante La única cosa es que Él pueda pensar Que tenemos un Buena de tierras Que estamos robando Eh Que pueda pensar Que tenemos gancho El gancho El gancho sí Pero un gancho ahora Le destrozaría Se acabaría la partida De hecho es lo que vamos a buscar Con estos ritos de pueblo Y tenemos que tocar madera Para encontrar algo ¿Vale? No me sirve de nada Sacrificar el gato Si no encuentro otra criatura O un gancho El gancho estaría gracioso Ahora eh Sería muy bueno No lo jugaría este primer turno Oh qué mal Madre mía Esto entra girado Es que tenemos que perder Montones de vidas aquí Voy a hacerlo igualmente Voy a hacerlo Me la juego un montón Aquí perdemos muchísima vida Vamos a cargarnos Ese lavamante Hay que cargarse el lavamante Es que el lavamante Nos mata el lurus y todo Y voy a pagar Otras dos vidas más Esto está siendo un desastre Sinceramente Y ponemos el lurus en mano ¿Por qué es un desastre? Porque bajamos a nueve Bajamos a ocho Y seguramente Sacrifique el bombat Y vete a saber si roba A lo mejor otra chispa más Me he puesto yo solito Aquí en graves problemas ¿No? Graves apuros Ahora Uh, vale No ha Gastado las cadarrayos En mi cara Para matarnos el lurus Evidentemente Buen robo Es iluminar escenario Choque Y corredor de lavaguitu Fua Son muy buenos Ahora mismo sabemos Que si jugamos el lurus El lurus va a morir Automáticamente Eso no es bueno Claro Vale Tenemos que usar Este lurus De pararrayos No tenemos más remedio No tenemos más remedio Y una vez con el lurus En mesa A ver Tendríamos aquí la opción De jugar la gast Edionda Ahora que lo pienso Sí Es buena idea Total El gato lo vamos a recuperar Con la ficha de comida Que vamos a poner Porque el horno Lo voy a gastar ¿Vale? En sacrificar algo Seguro ¿No? Supongo que nos va a matar El lurus En respuesta Es un poco Es lo que le toca ¿No? Claro Sacrificamos el lurus Espérate Podemos no sacrificar El lurus Voy a dejar que el lurus Muera Y lo que voy a sacrificar Es la gasté de onda Para matar al mensajero Dómat Entonces tendría que pensar Si quiere descartarse Esto Para robar dos Que no le va a interesar Claro lógicamente Ahí estás Sacrificamos La gasté de onda Por cierto Las fichas de comida Sabéis que se pueden sacrificar Para ganar tres vidas Que también Contra una mona red Son muy buenas Esas fichas de comida Lo que he hecho mucho de menos Yo creo que este intercambio Que acaba de hacer Quitarse una descarga de rayos A cambio de dos cartas Seguramente No sea rentable Vale Voy a hecho un bloquear Con el gato Porque el rastro De migajes Nos pone otra ficha de comida El siguiente turno Uf Azoret No tenemos más remedio Que dejar morir este gato Le ha merecido la pena Descartar Y robar dos Porque le ha salido Una azoret No tenemos más remedio Espero que no me mate El gato ahora Porque pillaríamos demasiado daño Que la última carta de la mano Justo sea una chispa De coste uno Ya sería mala suerte No me la puedo creer O sea Se ha robado Las dos cartas Azoret Más rayo del hechicero Gente con suerte Vale Aquí robamos dos cartas Devuelvo el gato Sacrifico ficha de comida Hombre La parte buena Vamos a robar una carta Una Uy Otro gato Pues no vamos a robar la segunda No vamos a robar la segunda Porque ganamos muchas vidas aquí Vale Se nos pone bien la partida Se nos pone bien Porque Este doble gato El horno Los dos rastros de migajas Nos pueden ayudar a remontar Vale Totalmente Aquí podemos bloquear tranquilamente Un bloqueito por aquí Otro bloqueito por aquí Uy Si ganamos esta partida Va a ser bastante épico Mientras Las sujeturas no tengan arrollar Estamos tranquilos Sacrificamos a ese gato El otro va a morir Simplemente Voy a esperarme a mi turno Para robar cartas Vale Con los rastros de migajas El rival yo creo que ya Podría rendirse Yo creo que ya no gana Yo creo que ya no gana Con la que hemos liado Porque doble gato Ahí está el gancho Lo queremos yo creo Ese gancho puede ser útil Es que fijaos Vamos a robar ya Dos, tres, cuatro cartas extras Por turno ¿Queremos un tercer horno? Sí, para que se rinda Se va a rendir Con el horno Demasiado heredar vida Demasiadas cosas De hecho voy a sacrificar ya Este gato para robar Otras dos cartas Y todavía tenemos Una ficha de comida extra Por ahí pendiente Vamos a volver el gato Sacrificando la ficha de comida Que teníamos previamente Que podríamos sacrificar Para ganar tres vidas Que seguramente sea Incluso más rentable ¿Tierra no hemos jugado? Allí no recuerdo Yo creo que no Si me sale una tierra ahora Esta no Precisamente esa no Gansa Una tierra que no me suponga Pagar dos vidas Por favor Y una ardillita por ahí Vale Creo que es un buen momento Para jugar la ardilla Este turno Y ver si la podemos subir Ya tres, tres, cuatro, cuatro O lo que corresponda Vale, pues pasamos turno Tenemos tres bloqueadores Él tiene dos atacantes Tenemos nueve de vida Pero ojo Que a él le quedan diez Es que está Vale, se descarta una tierra Para hacernos dos daños Con Azoret ¿Veis lo que decía? Por eso antes le quité el Azoret Es que Azoret nos mataba Si lo llega a jugar En el cuarto turno Nos habría ganado Con ese Azoret Aunque creo que Cuando se lo quitamos Todavía no teníamos Horno y Gato La verdad es que el Gato Y el Horno Prenan bastante bien a Azoret Buen robo amigo Buen robo Pero No tiene sentido Que lo tire así De primeras Se lo puede guardar en mano Y No revelarme esa información Me ha revelado una información De hecho Podría haberlo gastado en Ya no hace nada Ya ni ataca Pues nada Se acabó la partida Buena partida Buena partida Bueno, pues ya veis Lo que es capaz de hacer el mazo Es un mazo Realmente Muy muy estable Muy consistente Va bien contra los mazos de criaturas Va bien contra los mazos de control Va muy bien contra todo Me gusta el listado Este listado que he traído yo Es un listado que no lo vais a encontrar en ningún sitio Comparando con otros mazos Para empezar porque llevo cuatro Confiscar pensamientos de base Pero es que los veo cruciales Es que lo veo un montón Y veo que otros mazos llevan muchas cosas así muy difusas Y al final dispersan lo que es la estrategia del mazo Yo voy a por todas Quiero esto, esto y esto Y voy a por ello Llevo los ritos del pueblo Por un mana negro Para robar dos cartas ¿Por qué? Porque quiero mis ganchos Quiero mis hornos Y quiero mis gatos Y los quiero lo antes posible Las gaste de ondas Que hay gente que tampoco las juega Son necesarias Por matar bichos pequeños del rival Peligrosos Como estáis viendo Siempre los hay Y si no La ficha de tesoro que pones Esa mana extra Que te da Esa aceleración de mana Que ayuda un montón Realmente Es un mazo muy bueno Pero digo Súper pesado de jugar A mí A mí O sea Lo juego para el vídeo Lo he estado probando un poco Ah, por cierto Se me ha olvidado comentarlo En el canal Súper importante En el canal secundario He dejado este mismo mazo Un gameplay extendido Os dejo el enlace del vídeo Del vídeo en el canal secundario Debajo de este vídeo En la descripción ¿Vale? Para que os podáis pasar por allí Y ver Un montón más de partidas Con este mazo Para que veáis cómo funciona ¿Vale? Aparte de las que hemos visto aquí Así que venga Nada más Me despido Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!